Padre Necesito a ti Cansado del camino Heriendo de ti Un desierto he cruzado Sin fuerza he quedado Hoy vengo a ti Luché como soldado Hay a veces sufrir Aunque la lucha he ganado Mi armadura ha desgastado Hoy vengo a ti Sumergeme En el río de tu espíritu Necesito reflejar El tercer corazón Seguido de ti Sumergeme En el río de tu espíritu Necesito reflejar Este tercer corazón Seguido de ti Sumergeme Sumergeme Padre Sumergeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Cansado del camino Sumergeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Y en el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito reflejar En el río de tu espíritu Y en el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Y en el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Cediendo de ti, sumérgeme Padre, ayúdame Espalda mío, yo necesito de ti Ayúdame